Primero, para hacer referencia a lo que decía Sergio, esto ocurrió hace un mes y medio aproximadamente en calle Perú, allí, en el otro lado de la avenida Conquí. Se llevaron la camioneta. En la casa de un médico. ¿Y sabés cómo fue el modus operandi? Lo mismo que ocurrió anoche aquí. Esperaron, aguantaron los delincuentes hasta que alguien llegara a casa y de esa manera pudieran entrar. Eso es lo que pasó acá anoche, justamente. Pasado la cera hora de hoy, en este domicilio aquí en calle Anzorena, 1300, pegadito al barrio, 60 viviendas de este lugar de acá, que está hacia calle San Martín. Esta es la vivienda que hoy el comisario Ruiz, que es el jefe de zona 2 de la ciudad de Yerbabuena, me decía, porque le digo, no se ve que está la casa barreteada, la puerta en el puerto. No, no, me dice. Que esperaron que ingresara alguien, fíjate, la puerta está intacta. Entonces eso inmediatamente le dio la posibilidad a ellos de que lo empujaran a esta persona, ingresaran, y ahí sí, se llevaron un botín bastante importante. Fueron un tanto violentos, me decía el comisario, porque estas personas eran varias, entre 6 u 8 personas. Además, más de 3 automóviles son los que participaron. Pero lo bueno de todo esto, Sergio, bueno, dentro de lo malo, lo bueno es que ya los automóviles estarían individualizados, porque aquí hay varias cámaras de seguridad, las casas de este lugar, que no es un barrio, es, digamos, venta de lotes, y bueno, la gente construye su vivienda. Bueno, la mayoría de las casas tiene una cámara que apunta hacia su vereda, la vereda del vecino, y gracias a ello, según decía el comisario, los automóviles estarían identificados. Esta mañana, mientras estábamos acá esperando para poder hablar con alguien de la propiedad, que finalmente no pudimos hacerlo, se acercó el comisario Daniel Ruiz, y nos decía lo siguiente, chicos, lo escuchemos. Bueno. Sería un robo, modalidad grabada por el uso de armas, y es todo materia de investigación en estos momentos, se está trabajando con la fiscalía, que tiene pleno conocimiento del trabajo policial que se está llevando a cabo. El abordaje en el teatro, en el lugar de los hechos, fue realizado por personal de la comisaria de Llero Buena en forma conjunta con la brigada de investigaciones de este municipio, quienes están trabajando, están haciendo todo lo que es las tareas inherentes de la inteligencia, sería criminal, relevamiento de cámaras, busca de testimonio, se está trabajando con pistas firmes, así que no descarto que, como dijo ya el señor jefe de Rígido del Norte, el comisario general Joaquín Girbó, la investigación está encaminada, no se descarta ninguna de las hipótesis que se están manejando, así que bueno, la investigación está en pleno proceso. Comisario, bueno, varias personas, varios automóviles también que participaron de este hecho, porque las cámaras de seguridad que hay en la zona, bueno, demuestran esto, ¿no? Sí, serían dos o más vehículos, todo es materia de investigación, no puedo trascender más de lo que ya tienen conocimiento, que seguramente lo fueron obteniendo por sus propios medios, por lo que me está diciendo, se está realizando desgrabación, sería de filmaciones, se las tienen que incorporar a la causa como evidencia y elemento de prueba, y todo está siendo chequeado, por ende, y he investigado. Comisario, ¿fueron violentos con la familia que estaba acá en ese momento del asalto? Sí, siempre en este tipo de hechos hay violencia, o sea, puede ser contra las personas, el mismo hecho del ingreso ya al domicilio, ya es una cuestión de violencia, así que no lo descarto, o sea, como me realiza la pregunta, es un hecho violento. Un hecho violento, así lo caracterizaba el jefe de zona. Sí, pero vamos a repasar un hecho violento que ha involucrado a varios individuos armados, que se llevaron dólares, que se llevaron bienes personales, las autoridades de la fuerza policial también hablaron, Luis. También habló el comisario Joaquín Girbó, comisario general, que es el jefe de la unidad regional norte, confirmando un poco lo que decía el comisario Daniel Ruiz, acerca de que estarían individualizadas, ya no las personas, sí los vehículos, pero están trabajando con pistas firmes. Chicos, escuchemos lo que decía el comisario general Joaquín Girbó. El hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaria de Girbó Buena, matrimonio fue abordado por aproximadamente 8 sujetos que ingresaron al domicilio, y bueno, se trajeron dinero en efectivo y dólares, y también televisores, documentación de la víctima. Se está trabajando sobre el hecho, se están verificando las cámaras, aproximadamente intervinieron dos o tres vehículos que prácticamente ya están identificados. Sucedió a primera hora del día de hoy, ingresaron encapuchados, estamos adelantando la investigación, le estamos poniendo en conocimiento a la fiscalía, está interviniendo personal de la brigada de Girbó Buena, la comisaría de Girbó Buena, jefatura de SON. Estamos haciendo una verificación de cámara, primero de los vecinos, luego con la municipalidad y la policía, y cuando ya tengamos certeza de los datos y de los registros fílmicos, seguramente habrá medidas judiciales con órdenes de secuestro y órdenes de detenciones. Las víctimas están bien, el abordaje hacia la víctima es terrible de parte de estos delincuentes, la policía está haciendo la contención, y la suma de dinero son 500 mil pesos y 2.500 dólares aproximadamente.